El día que llegué a Peñarol se planteó este tema, de que la idea del grupo que me representa era que yo vaya al exterior y bueno, no se había dado todavía, surgió esta chance, la verdad que bueno, tuvo mucho que ver el cuerpo técnico del Polilla que fue el que me pidió y eso a mí me dio mucha confianza, entonces bueno, también ayudamos de todas las partes para que pueda llegar pero sabiendo que esto podía pasar en cualquier momento y bueno, obviamente que se dio en un momento que nadie lo esperaba yo tampoco, se dio todo muy rápido, último día del periodo de pase, entonces creo que eso fue lo que más chocó a todos y bueno, después obviamente que la gente está bien, es pasional y las cosas que diga o que piensa, bueno yo como dije recién, mientras estuve en Peñarol dejé todo, di todo, tuve la suerte de ser campeón con Peñarol así que eso para mí es muy importante y bueno, ahora cerrando esa etapa y tratando de hacer lo mejor acá